Mi alma te llama Mi alma te llama Papito 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 Dame, dame, dame tu alma Bonito papito Mi alma te llama Papito 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 Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 choconata, mami, mami Escúchame, mami, mami, escúchame, mami, mami, mi corazón, los palabras de mi corazón, corazón, corazón Tú lo ves, tú lo ves, no mami, mami, tú es Ay, mami, ay, mami, tú eres mi alma Ay bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco 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 chocolate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!